Se ha tomado conocimiento y está negociando estos reclamos de los conductores y es el único reporte que tenemos de la magnitud. Tenemos algunos otros dos bloqueos, uno en Beni y otro en Pando, que se generan a partir de reclamos locales con los gobiernos municipales. Y en todo caso, estos bloqueos no persisten en el tiempo, dan paso, desbloquean para dar libre transitabilidad a los vehículos. Tenemos uno en Santa Cruz, uno en Beni, que es un reclamo del gobierno municipal o para el gobierno municipal, y otro en Covija, que también es de los castañeros. En absoluto. Los bloqueos en el Beni y Pando son en municipios alejados de la troncal, de la carretera central del país. Y los de Santa Cruz, en su momento, podrían afectar, pero no están haciendo todo desperdicio, tanto el camino antiguo como el camino viejo.